En el corregimiento de La Guajirita, en jurisdicción del municipio de Becerril, hay alerta por un posible trasteo de votos. Así lo aseguró el secretario de Gobierno Departamental, Eduardo Esquivel. Hemos puesto aquí, en consideración de este comité, una denuncia que nos llegó a la gobernación del departamento del Cesar, nos llegó a la Secretaría de Gobierno, en lo que tiene que ver con la vereda La Guajirita, en el municipio de Becerril, sobre un presunto trasteo de votos, y lo hemos dado a conocer precisamente en este comité electoral para que los magistrados del Consejo Nacional Electoral, de inmediato, en estrado, están notificados de esta denuncia y ellos van a tomar las acciones necesarias por parte del Consejo Nacional Electoral. Pues el tema de la transhumancia es competencia del Consejo Nacional Electoral. Se han evidenciado inscripciones, pero como es una circuncripción territorial, las garantías del derecho al voto en el departamento tienen que analizarse según la circunscripción. No es una circunscripción municipal, no van a ser autoridades locales las que se elegirán, sino autoridades territoriales y nacionales. Es decir, el censo electoral habría que analizarlo, que no es competencia de la registraduría, dependiendo de la circunscripción y la naturaleza de los cargos a proveer. ¿Qué estás haciendo ahí? Estoy hackeando el WhatsApp a mi novia. ¿Y tú sabes cosas de esas de hacker? Obvio, también hackeo mi futuro, ya hackeé la página de la universidad, esta semana me gradué, eso que voy en segundo semestre, apenas. Ay, ¿tú cómo no haces esa vaina? Hay con Sintacti Digital, papi, con su academia de desarrollo de software, para aprender a programar, está la matrícula abierta para todo el que quiera aprender, y te puedes ganar 100 barras si quieres ganar con el dinosaurio, fíjense cuando se va a internet, el dilocón, bueno, ve para allá, aquí está toda la información abajo. Ay, me están pegando calles, me están pegando calles, mi nombre. Por eso no me querías aquí, ¿verdad? ¡Anda! ¡Anda! Ahí doy, tío. ¡Arro!